hola a todos soy cat gaming hoy les traigo un nuevo vídeo tutorial de los sims 4 de cómo descargar e instalar brujais y es un mod sobre mundo abierto aquí están todos los detalles sobre el mod cómo funciona y todo lo que puedes hacer con el mod bien esas son sus características mundo abierto modo historia edificios interactivos aviones y coches nuevas carreras abiertas construir comprar artículos personaliza el mundo y crea el tuyo expansión mediante actualizaciones y bien ya ya después de haber leído todas las características y cómo funciona el mod vamos a dar en descargar brujais y aquí nos aparece su peito el creador se llama arnie y aquí están más detalles sobre el mod es la versión 1.0 vamos a darle acá en descargar y aquí nos aparece descargar este archivo le vamos a ver acá y se nos estará descargando el archivo después de que se haya descargado le dan en abrir y aquí les aparece más instalar y aquí les aparece más instrucciones sobre cómo descargar e instalar el brujais el mod y vamos a ir a descargar acá luego le van a dar en descargar y dice acá iniciando y se está descargando es un poco pesado este mod pesa 469.5 megabytes esperamos la descarga bien es importante que sepan que si van a instalar este mod tienen que reemplazar unos archivos que son muy importantes y antes de eso tienen que hacer tienen que hacer un respaldo por si se echa a perder su juego lo pueden recuperar de nuevo con ese respaldo cuando ya tengamos la descarga vamos a extraer aquí y luego nos quedará esta carpeta vamos a abrirla y aquí están aquí ven dos archivos que es auto instalar y manual aquí lo le dan en auto instalar y él solo se instalará mientras tanto esta es la manera manual de descargarlo y tienen que hacer los siguientes pasos si lo quieren instalar manualmente bien vamos a comenzar con la carpeta de graphics vamos a copiar o cortar este archivo y nos vamos a ir a documentos electronic arts los sims 4 y en esta carpeta que dice overwrite le vamos a dar pegar y le dan en reemplazar y listo ahora vamos a ver acá esta carpeta la vamos a copiar o cortar como ustedes quieran y esta la vamos a pegar en la carpeta en la carpeta de mods yo ya la tengo acá como pueden ver así que ya no la voy a pegar ahora vamos a ir con este lo vamos a copiar lo vamos a copiar o cortar y luego nos vamos a ir a otra vez documentos electrónica art los sims 4 y en esta carpeta que dice sabes 3 y le van a dar pegar allí lo van a reemplazar y listo vamos a ir a game y vamos a abrir estos dos archivos y los vamos a copiar y ahora nos vamos a ir a la ubicación del juego y cuando ya estén adentro de su juego raíz le van a dar en esta carpeta que dice delta van a buscar la primera carpeta que es ep01 se meterán a la carpeta que dice words y reemplazarán los archivos y listo ahora vamos a ir con la cámara system van a copiar este archivo y este archivo también deberá ir en nuestro juego si no saben dónde está la raíz de su juego le van a dar en abrir la ubicación del archivo y aquí les aparece como pueden ver acá está en el disco e game de sims 4 game y beam nosotros vamos a abrir esta carpeta y aquí vamos a pegar el último archivo lo reemplazamos y listo y ya estamos aquí adentro del juego y como pueden ver acá en sus partidas van a revisar dónde está el mod y le van a dar allí y así estaría funcionando el mod muy fácilmente y aquí les aparece todo para esto para activar el mod necesitan hacer una serie de cosas que en la descripción les dejaré link para que para que puedan hacerlo todo al paso para poder ir al mundo y puedan ir al mundo abierto porque si no lo hacen pues no van a poder ir todo tienen que hacerlo específicamente como dice allí para que les funcione el mod y puedan ir al mundo ahora les enseñaré cómo desinstalar el mod para que no tengan ningún problema cuando ya no quieran el mod así que vamos a empezar con la desinstalación así que vamos a empezar con la desinstalación bien yo ya tengo acá los archivos aquí están todos los archivos que reemplacé y ahora los vamos a volver a colocar vamos a empezar con el archivo delta vamos a copiar los archivos que reemplazamos vamos a ir a la ubicación del archivo y vamos a pegar ahí los archivos en la siguiente carpeta que dice word y los archivos y los reemplazamos y listo ahora vamos a ver esta de res copiamos el archivo vamos a dar en game bing y res y aquí lo pegamos y aquí lo pegamos listo bien para buscar el archivo que pusieron de sabes o guardados como quieran decir buscan acá el nombre del archivo y como pueden ver es este es el mismo y este es el que vamos a borrar y listo bueno aquí tenemos dos veces el mismo archivo así que lo vamos a borrar y listo ya ahora vamos a borrar la carpeta de tres documentos electronic art 24 mods y listo y bueno pues la carpeta de overwrite no la tengo pero ustedes si la tienen que guardar y ya estaría listo todo ahora vamos a probar el juego para ver si funciona después de desinstalar el mod y aquí estamos adentro del juego y como pueden ver ya no tengo nada ya está todo bien y todo funciona muy bien correctamente y así es como pueden ver que todo está bien recuerden hacer todo bien para que les funcione el mod y así no no arruinar su juego porque si hacen algo mal no les funcionará el mod ni el juego así que es importante que guarden todos los archivos que reemplacen igual igual la desinstalación tienen que hacer lo mismo para que su juego siga bien y puedan utilizarlo y puedan utilizarlo de lo contrario tendrán que volver a reinstalar todo el juego o repararlo en origen y bien eso ha sido todo por hoy si les gustó el video dejen su like y suscríbanse al canal para apoyarme y seguir subiendo más videos como estos y nos vemos y nos vemos en el siguiente video bye bye